Si usted está interesado en vivir, en trabajar, radicarse legalmente en los Estados Unidos, le recomiendo que baje nuestra aplicación Inmigrar a Miami de Google Play o de Apple Store. Esta aplicación hecha por inteligencia artificial, pero totalmente asesorada por profesionales. Baje del Apple Store o de Google Play la aplicación Inmigrar a Miami y empiece el camino para ver si puede aplicar para una visa para los Estados Unidos. Inmigrar a Miami.